Luego de alcanzar precios de hasta 60 pesos el kilo, el precio de limón se ha estabilizado entre 10 y 15 pesos. En Michoacán, el precio se desplomó y en Huerta los productores lo venden entre 3 y 4 pesos, reconoció Sergio Ramírez Castañeda, presidente del sistema Producto Limón. Dijo que el cítrico tuvo un momento de crisis derivado de la falta de producción en el país cuando se cotizó hasta en más de 30 pesos en las huertas de Michoacán, pero hoy la producción en Michoacán, Colima, Oaxaca y Veracruz se ha regularizado. Ramírez Castañeda informó en Michoacán se producen aproximadamente 800 mil toneladas de las cuales un 30% se va a la industria y el 70% restante se vende en fresco, además de señalar que están controlando el corte para evitar un mayor desplome del precio. Admitió que hubo momentos en los que se desatendieron las huertas de limón en tierra caliente debido a los problemas de inseguridad. En febrero del 2013 tuvimos por ahí problemas muy fuertes, inclusive de vetos para la cosecha en tres municipios, Palcatepec, Buenavista y Apatzingán. Y sí, desafortunadamente, esa situación vino a un desatendimiento total en esa área de las huertas. La gente, los productores estaban pensando en subsistir. Finalmente, mencionó la inseguridad en Michoacán también afectó al precio del cítrico, pues la queja de los productores es que les piden una cuota que va entre 10 y 20% de sus ventas, a veces hasta para que pueda cruzar con su limón. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.